El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores, ganó un amparo que podría liberarlo de prisión en los próximos días de acuerdo con su equipo de defensa. Las acusaciones por presunto peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita fueron desestimadas por un juez de Ciudad Victoria. Y aunque su defensa asegura que se trata de una libertad absoluta, sigue vigente un proceso de extradición en su contra ya que en Estados Unidos se le acusa de asociación delictuosa para blanquear dinero. Hernández Flores fue detenido el 6 de octubre del 2017 y desde entonces se encuentra recluido en el penal de Tenango del Valle en el Estado de México. Pero recordemos que su carrera política fue impulsada por el entonces gobernador Tomás Yarrington, declarado culpable de lavado de dinero en 2021 y durante su administración mantuvo fuertes diferencias con Francisco Javier Cabeza de Vaca. Es curioso que esta decisión se dé tras el llamado del gobernador entrante de Américo Villarreal para que los jueces no se dejaran presionar por los intereses de las mafias del poder.